... Hoy en Estación Neox Europa FM escucharemos las nuevas canciones de... Virginia Lavoie Acaba de publicar su segundo disco un trabajo titulado Dulce Hogar en el que comprobaremos que además de tener una de las voces más dulces de nuestro país a Virginia también se le da genial componer y transmitir mucho sentimiento con su música Hoy en Estación Neox Europa FM los ojos y la voz más brillantes Virginia Lavoie ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya But I only dipped it on I would take a bus